Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Cada día leo un libro y cada día comparto contigo los conocimientos adquiridos en ese libro. De tal manera que en mil días haya leído mil libros. ¿De qué? De negocios, de marketing, desarrollo personal, básicamente lo que tú me pidas, espiritualidad, cualquier tipo de tema. Básicamente yo estoy abierto al aprendizaje, al conocimiento para poder implementarlo en nuestras vidas. Porque esa es la diferencia que tenemos los seres humanos con respecto a otros animales, por así decirlo, y es nuestra capacidad para razonar, aprender e implementar en nuestras vidas. Eso es el Club de la Mente y la verdad no solo lo hago para decirte, hey mira todos los libros que he leído, sino principalmente, saludos Martín, Cristian y Bet, qué bueno que están por aquí, qué gusto saludarlos. Entonces, principalmente esto lo hago con el objetivo, con la intención de poder inspirar a millones de personas, de poder llegar a miles de personas y millones en todo el mundo que puedan darse cuenta que si alguien normal como yo ha podido hacer algo prácticamente imposible, que es leer mil libros en mil días, entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Saludos Katy y Kyle, qué bueno que están conectados. ¿Qué puedes hacer tú con tu vida? Mi misión es inspirarte a través de todos estos días y es por eso que te pido que me acompañes en este viaje, en este reto, para ver si logro este reto que son los mil libros en mil días, que obviamente sí lo voy a lograr, como ves, sigo avanzando, sigo avanzando todos los días frente a tus ojos. Las pruebas están cada día en esta fanpage y también los subimos a nuestro canal de YouTube para que tú puedas verlos de repetición. He visto algunas personas que los descargan y los oyen mientras manejan, otras personas que los ponen en su celular y están escuchando todo el tiempo estos videos que compartimos cada día. Muchísimas gracias por esos comentarios, Wilson y Pérez que están por aquí y todas las personas que me escriben diariamente y me dicen, hey, yo antes estaba deprimido, yo antes estaba cansado y gracias a ti que veo tus videos todos los días, me siento distinto, me siento como nuevo, me siento inspirado a lograr la grandeza. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que quiero de corazón para ti. El día de hoy voy a hablarte de un libro que me gustó bastante, es un libro sencillo, realmente de muy fácil lectura, se llama Atrévete a ser quien quieres ser. Un libro medianamente grande, tiene como 300 páginas más o menos y es de simple lectura. Es un libro de autoayuda, como lo he dicho, en muchas ocasiones no estoy en contra de la autoayuda, lo que estoy en contra es que no pienses, que únicamente digas, ah, eso sí, ah, eso sí. No, 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 básicamente todos tenemos la decisión y la opción de elegir qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas y qué conocimientos nos convienen y qué conocimientos no nos convienen. Carlos desde Colombia y Alfonso, saludos, listos para aprender. Qué bueno, déjame tus comentarios para saber desde dónde me estás viendo, sé que me ven de Perú, de México, de Chile, de Argentina, de todos lados. Lucas desde Argentina, me dice por ahí. Vamos a aprender y como te digo, este no es un libro científico, no es un gran libro de ciencias, de biología, de neurociencia, como hemos leído en otras ocasiones. Este es un libro de motivación, de cómo atreverte a la grandeza, cómo atreverte a reclamar lo que es tuyo, como te dije ayer. A reclamar con pasión, con valor y gallardía tu éxito. Me dicen desde Colima, México, desde Argentina, Daniel. Qué bueno que están por ahí. Hablemos un poquito de por qué leer libros de motivación, por qué leer libros de autoayuda, de autoestima. Si en muchas ocasiones he dicho, como dicen los libros de autoayuda, que no hay que hacer eso, muchas ocasiones lo he dicho. ¿Por qué entonces leo un libro de motivación? Fundamental. Escucha esta estadística. La depresión hoy en día, en Estados Unidos, de hecho, es más grande, 10 veces más grande que en el año 1945. Realmente para mí eso es una cifra impresionante. Imagínate, en 1945 el nivel de depresión era 1 y hoy en día es 10 veces más grande. Y se prevé que en los próximos 10 años la depresión va a ser la causa número 1 en el mundo de inhabilidad para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no estás yendo a tu empleo? ¿Por qué? Porque estoy deprimido. Esa es la causa número 1 dentro de los próximos 10 años. La mayoría en el mundo no van a ir a trabajar por depresión. ¿Y por qué se da esto? Si resulta que en países como Nigeria, donde viven con menos de un dólar al día, la gente suele decir que es más feliz que en Estados Unidos, donde todos están aparentemente mucho mejor. ¿Qué otra estadística? Trabajamos 24 horas menos por semana de lo que trabajábamos hace dos generaciones. Mira qué interesante. En el mundo hoy en día se trabaja 24 horas menos por semana en promedio de lo que hace dos generaciones. Y a pesar de eso, se han incrementado las tasas del estrés como uno de los mayores problemas o de los mayores retos en el trabajo. Qué interesante esto. Menos trabajo, pero más estrés. Y aparentemente la gente dice, es que ahora es un mundo agitado. Es que ahora es un mundo rápido. Sí, pero no. Porque trabajamos 24 horas menos por semana que lo que trabajaban nuestros abuelos y mis abuelos. Entonces, ¿de dónde nace este aburrimiento? ¿De dónde nace esta frustración? ¿De dónde nace esta falta de voluntad, esta apatía a la vida que muchas personas tienen? Realmente, no solo estoy hablando de personas deprimidas, no solo estoy hablando de personas suicidas. Estoy hablando de 99% de las personas del mundo que las ves caminando y caminan así, inseguros, caminan así con miedo, caminan así como sufriendo. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo reencender la llama del propósito para ser una persona extraordinaria? Todos los hombres y mujeres que están viendo esta transmisión y que ven el video, quisieran tener una actitud extraordinaria. Y si ya la tienen, quisieran cada día seguirla mejorando. Bueno, ¿cómo se logra eso? Eso te voy a compartir en este video. Que dice, Cristian, desde, por fin en vivo me dice, desde Los Ángeles. Qué gusto que estés por aquí, Cristian. Saludos para ti. Entonces, aprendamos qué hacer con esto. Resulta que hace, mira esto, en el mundo antiguo lo más importante era sobrevivir. Y ahora, en el mundo moderno, hay que comprar prendas, hay que comprar ropa, hay que comprar miles de cosas. De hecho, te recomiendo que leas uno de mis libros favoritos de Eric Fromm, un libro de Eric Fromm, que ahí te va a hablar sobre eso, ¿no? El corazón del hombre, donde te revela por qué el hombre está frustrado, por qué el hombre tiene depresión, ansiedad y angustia con la vida. Fundamental, pero básicamente es por esto. Antes había que sobrevivir. Ahora hay que tener muchas ropas de marca, hay que tener miles de cosas. Y si no, entonces no estás viviendo. Y si no, entonces no deberías de estar, deberías de trabajar más, deberías de esforzarte más. Tú sabes que mi motivación es así. Tú sabes que mi, el discurso que yo tengo siempre es así. Si tú quieres alcanzar grandeza, siempre debes ir por más. Pero ese no es tu motivación. Tu motivación es tu propósito. Es la llama de lo que tú naciste para ser. Y no estoy hablando de algo esotérico, de todos tenemos un propósito en la vida. Claro que todos tenemos un propósito, pero realmente ninguno tenemos un propósito. Nosotros escogemos cuál queremos que sea ese propósito. ¿Basado en qué? En nuestros gustos, deseos, intereses. No es como que alguien te dijo, hey, tú viniste al mundo para esto. No es así. O bueno, hay filosofías que piensan que sí es así. Sí, pero está perfecto que piensen que es así. Lo más importante es, debes elegir un propósito y seguirlo. Y decir, esto es lo que yo elijo, esto es lo que yo decido y lo hago todos los días con felicidad, con grandeza, con júbilo, con gozo, con gana, con buena gallardía hacia alcanzarlo. Eso es lo más importante en el ser humano. Que él mismo o ella misma haya escogido el camino. Independientemente si lo trae y alguien se lo dio, o si él lo escogió, tiene que tomar la decisión y estar firme con eso. Cuando tú estás firme con lo que tú eres, con lo que tú quieres y con lo que tú estás haciendo todos los días, entonces eres extraordinario. Entonces desarrollas esa capacidad. ¿Qué más te puedo decir? Dice por aquí, un hombre puede resistir casi todo. De aquí viene la frustración, de aquí viene la depresión, de aquí viene la apatía. Un hombre puede resistir casi todo, menos una sucesión de días comunes y corrientes. Simplemente cuando no tiene un propósito, cuando no tiene un objetivo claro, se aburre, se deprime, se frustra. Esto lo dice Johann Wolfgang Bongett, uno de los grandes poetas y mil cosas más alemanes de la historia. Entonces, ¿qué más podemos decir? La gran tragedia de la vida no es lo que muere dentro de nosotros, no es la muerte, dice. La gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que muere dentro de nosotros mismos mientras estamos en vida. Imagínate qué interesante esto. La gran tragedia es que te apagues. La gran tragedia es que no elijas un propósito en tu vida. La gran tragedia es que vivas a expensas y a merced de lo que otras personas piensan que deberías de estar haciendo. De ahí viene la frustración, de ahí viene el miedo, de ahí viene la apatía. Frustración es no hacer lo que tú deseas hacer, sino estar atrapado en una cárcel mental que otra persona te impuso, que la sociedad te impuso, que la televisión te impuso, etcétera, etcétera, etcétera. El gran ejemplo es la metáfora del pequeño elefante que cuando es pequeño lo amarran la pierna a una pequeña estaca. Esta estaca le genera dolor y por lo tanto el elefante no deja de esforzarse. Y cuando es gigante, el elefante ha crecido, podría con un pequeño movimiento arrancar la estaca del suelo. Pero decide no hacerlo porque cuando era pequeño le dolió. Alguien le impuso un sistema de pensamientos que lo mantiene atado y frustrado. Tiene una cárcel mental que lo mantiene encerrado a pensar de la misma manera. ¿Cuál es tu trabajo, chicos y chicas? ¿Cuál es tu trabajo? Salirte de esa cárcel mental. ¿Cuál es tu trabajo? Eliminar los esquemas y patrones que otras personas han impuesto, que tú mismo o tú misma impusiste para ser libre y decidir lo que te hace feliz, lo que te hace sentir una motivación absoluta. Te voy a dar muchos más tips. Realmente este libro es sencillo, pero tiene tanta sabiduría, tantos conocimientos a través de frases, de personas extraordinarias, de mentes poderosísimas de la historia. Ricardo dice desde Chile, saludos. ¿Qué más te puedo decir aquí? Lo que te acabo de decir. ¿Acaso tus hábitos te tienen de rehén? ¿Acaso tú mismo o tú misma escogiste, ok, voy a ser triste en este trabajo o voy a ser triste en esta posición porque, pues, me toca? Porque, pues, no hay de otra. ¿Tú lo escogiste? ¿Acaso son tus hábitos que tú mismo te impusiste, tú misma te impusiste los que te tienen de rehén atrapado en un lugar? Quizás es esa la frustración que sientes. Ana, Marlene, saludos para ti. Qué bueno que estás humitada. Déjame tus comentarios para saber qué opinas al respecto de esto. Si te has alguna vez sentido atrapado o atrapada y has ido por tus propios pensamientos, por tus propias ideas o por ideas que alguien más te ha impuesto. Y que eso te hace sentir frustrado, que eso te hace sentir frustrada. ¿Qué más? Las mentes grandes tienen propósito, pero las otras mentes tienen solo deseo. Realmente, como ya te he dicho, el secreto para la grandeza, el secreto para tener un fuego interno es escoger. Yo elijo seguir este camino y lo sigo sin importar las consecuencias todos los días de mi vida. Nadie me lo impuso, nadie me obligó. Yo lo escogí. Ese es el truco para tener todos los días tu poder personal. Importantísimo. Entonces, ¿por qué? La mayoría desea cosas que quise alcanzar. Yo tengo propósitos. Las grandes mentes tienen propósitos. Cosas claras. Alexis, ya llegué. Qué bueno que estás por aquí. Todos los días compartimos este conocimiento. Todos los días te inspiro. Porque te quiero ver triunfando. ¿Qué más te puedo decir? ¿Prefiero ser un fracasado? Mira esta frase. Fue mi favorita de todo el libro. Tú sabes que mi filosofía, mi discurso siempre es, hay que alcanzar el éxito. Hay que alcanzar resultados. Hay que alcanzar grandeza. Pero esta frase fue mi favorita y es de George Burns. Y dice, prefiero ser un fracasado haciendo lo que me gusta hacer. Que ser un exitoso haciendo algo que odio. Y de verdad que sí, señoras y señores. De verdad que sí, chicos y chicas. Prefiero ser un fracasado haciendo lo que amo. Con pasión, con energía y con propósito. Que seguramente no vas a ser ningún fracasado. Que seguramente no vas a ser ninguna fracasada. Porque con tanta energía y tanto poder. Nunca, nunca, siempre vas a tener alguien que te dé una oportunidad. Siempre vas a encontrar un camino para tener lo que quieres. Pero sin embargo, si haces algo que odias, ¿cuándo? ¿Quién te va a dar una oportunidad si lo haces de mala gana? ¿Quién te va a dar una opción? ¿Cómo vas a encontrar un camino si ni siquiera lo estás buscando? Cuando haces algo con pasión, siempre estás en búsqueda. Siempre tienes hambre de conseguir más cosas. Y el hambre es un factor que no se puede aprender. Únicamente si lo tienes y lo desarrollas, lo puedes seguir creciendo. Y encuentras caminos al éxito. Saludos para ti, José. Saludos para ti, Adrián. Más temprano que otros días. Claro, pues bueno, hoy queremos dormir temprano. Seguramente no lo haremos. Tenemos una lista muy grande de tareas que realizar. Muy importantes. ¿Qué más te puedo decir? Si usted escucha una voz en su interior. Me encanta. Es una frase de Van Gogh. Que dice, no puede pintar. Entonces pinte. Y esa voz será silenciada. Van Gogh. Pero si alguien te dice que no puedes hacer las cosas, cállalos con tu éxito, señoras y señores. Cállalos con tu éxito. Mil veces me pasa, señores. Mil veces me pasa que me dicen, hey, no me gustan tus videos. No me gusta que hables así de directo. No me gusta que hagas tus videos y no tengas un audio profesional. Y no tengas editores y camarógrafos por todos lados. Y mi respuesta siempre es la misma. Pues bueno, no sé. Los míos son reales y los tuyos, ¿dónde están? ¿Dónde están tus videos? Yo no los veo. Entonces, o me dicen, hey, tienes que hablar más lento. Porque así te entiende la gente. Y muchas veces les digo también, ok, voy a ver tus videos para entrenarme. Para aprender cómo hablar. Y normalmente no tienen videos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien te diga, tú no puedes. Primero ve si él puede. ¿Sí? Normalmente las personas que te dicen, tú no puedes, no han podido ellos. Y es el reflejo de lo que ellos sienten. De la frustración que sienten consigo mismos. De la incapacidad que han tenido para alcanzar lo que nunca han querido. Y por eso, ah, dicen. Las personas que han logrado las cosas siempre están dispuestas a apoyarte. Siempre están dispuestas a decirte una palabra positiva y correcta. Entonces, si alguien te dice alguna vez, tú no puedes, observa si ellos han podido. Porque seguramente no van a haber podido. Saludos para ti, Cristian. Tu familia y tus amigos te decían fracasado y el único que es ingeniero y con un empleo soy yo. El fracasado. Muchísimas gracias por ese comentario realmente fascinante. Como te lo dije una vez más, muchas veces quien te dice, cállalos con tu éxito. Que tu éxito sea el que hable. Es mejor tomar acción masiva y aprender en el camino, dice David. Muchísimas gracias. ¿Qué más te puedo decir? Esta me encantó también. Esta es de Henry David Thoreau. Un autor muy famoso. No es un autor, es un escritor. Y dice, muchos hombres se van a pescar diariamente toda su vida sin darse cuenta que no están buscando peces. ¿Por qué? Porque están siguiendo un propósito que no escogieron ellos. Porque están haciendo algo que no les gusta. No tienes por qué hacer algo que no te gusta. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene hacer algo que no estás dispuesto, que odias? Claramente esto no debe ser una invitación a la holganza, a la pereza o a no hacer nada. Es que no me gusta, lo que me gusta es dormir. Claro que no. Hay algo que te gusta y para alcanzar el éxito siempre tienes que hacer cosas que no te gustan. Y ahora en un rato te voy a decir otras frases. Por ejemplo, estas frases de... ¿Dónde las tengo? Las frases de Mohammed Ali, quien dice, Cada segundo de mi entrenamiento lo odié, pero sabía que era necesario para alcanzar el éxito. Obviamente sí tienes que hacer cosas que no te gustan. Pero en pos del propósito que tú escogiste, del camino que te hace feliz a ti, no a nadie más. Eso es lo más importante. ¿Qué dice Cristian? Cuando estás subiendo de nivel, llueven las críticas. Claro que sí, Cristian. Muchísimas gracias. ¿Qué dice Napoleón Bonaparte? Las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Yo creo las circunstancias. Cuando tengas una claridad así en tus metas, en tu propósito, como Bonaparte, que dijo en algún momento, no me importan las circunstancias porque yo las hago, entonces vas a avanzar con paso firme hacia tus objetivos. Si la gente supiera lo duro que he trabajado para lograrlo, no les parecería maravilloso todo lo que he hecho. Eso dijo Miguel Ángel cuando la gente vio la Capilla Sixtina y dijo, wow, qué increíble. Si supieran todo lo que he trabajado, no les parecería increíble, les parecería normal porque trabajé demasiado para que esto fuera así de perfecto, para que esto fuera así de increíble. Imagínate, Miguel Ángel, yo no soy la persona más talentosa, simplemente nunca dejé de intentarlo, dice Silvester Stallone en este libro, es el libro del día de hoy. Nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de practicar, nunca dejé de avanzar. Y cuando me di cuenta, no tenía a nadie al lado, yo era el único que seguía avanzando. ¿A quién le dieron el premio? ¿A quién le dieron el trofeo? ¿Quién ganó? El único que siguió. Y lo he visto mil veces, cuando empecé a hacer negocios en internet, por ejemplo, me acuerdo que yo me relacionaba con dos personas. Y estas dos personas, una decía, no, 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 es que yo primero quiero ganar 3 mil dólares antes de dejar mi trabajo, quiero ganar 4 mil dólares antes de dejar mi trabajo. Y hoy sigue en la misma posición de siempre. Y la otra persona, igual, dejó de hacerlo y siguen en la misma posición. No es que yo haya logrado la gran cosa, pero quien me conoce sabe que he tenido ciertos éxitos financieros, que he tenido ciertos éxitos personales y cierto desarrollo interno que no habría sido posible si no hubiera continuado avanzando a pesar de las dificultades. Importantísimo. ¿Qué más te puedo decir? Importante, importante. Lo que te dije hace un momento, Mohamed Ali, es necesario trabajar. Odié cada minuto del entrenamiento, pero me dije, sufre ahora y vive como una leyenda para siempre. Sufre ahora y vive como una leyenda para siempre. El propósito es lo más importante. Alcanzar el resultado, ganar. Sí, ganar sí importa. Tómalo muy en cuenta. Cuando estés avanzando en el infierno, no te detengas. Y esto lo dijo Winston Churchill, también me encantó. Si estás sufriendo, si te está doliendo, si está difícil, ¿por qué detenerse? ¿No te parece ilógico? Imagina esta situación. Estás avanzando en el infierno, hay fuego, te estás quemando. ¿Por qué te vas a detener? O sea, cuando hay más dolor, más sufrimiento en tu vida, es cuando más requieres estar avanzando, señoras y señores. Porque estás en el infierno. Eso suena duro, ¿no? Cuando estás en el infierno, no te detengas. Porque te vas a quemar. Seguramente te vas a quemar. Entonces, cuando hay más dolor, más sufrimiento, es cuando más deberías estarte moviendo para poder salir de esa situación. Y muchos hacen lo contrario. Están sufriendo, están en el infierno y se quedan parados, así, sentados, a llorar, a lamentarse, a criticarse a sí mismo, a autoconmiserarse, como diría algún académico. Y yo, entonces, me siento y lloro. ¿Por qué? Si estás sufriendo, hay que moverse más rápido que nunca, que nunca, con más ímpetu que nunca. ¿Por qué? Porque hay que salir de esto ya. Hay que salir de esta pobreza ya. Hay que salir de este sufrimiento ya. Hay que salir de esta depresión ya. Hay que salir de esta frustración ya. Ahora mismo. Y por eso requieres moverte con más afán que nunca, con más ímpetu que nunca. Cuando no tienen lo que quieren, es cuando más hay que moverse al contrario. La gente que son millonarios en el ámbito financiero, por ejemplo, han dicho muchas veces, de verdad, que es complicado mantener el hambre cuando tú ya tienes todo. Me pasó a mí. Cuando alcancé el primer millón de dólares en ventas y empecé a viajar por todos lados y tal y a hacer un montón de tonterías, ya no tenía deseos. Ahora, ¿qué más puedo desear en la vida si ya tengo todo lo que quiero? No es así. Cuando más estás sufriendo es qué buena oportunidad para avanzar, para crecer. Y cuando ya tengo las cosas, siempre debo encontrar la manera de incomodarme. No puedo mantenerme de una manera, ah, ahora sí ya llegué a la meta. No, 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 no. Porque cuando te relajas, vas a volver a caer en el sufrimiento. Si no, sigues avanzando. No, importantísimo. Los tiempos difíciles no duran mucho, pero los que saben resistir, esos sí duran mucho. Es una frase del doctor Robert Schuller. Y para terminar, Benjamín Franklin. ¿Quién más? ¿Quién menos? No podía faltar si estábamos hablando de un libro de motivación. Benjamín Franklin es uno de los padres modernos del estoicismo, a mi gusto, mi filosofía personal de vida. Pero hablemos un poco de esta frase. Dice, para no ser olvidado, escribe cosas que valga. Valga la pena leer o haz cosas que valga la pena escribir. ¿Quieres éxito? ¿Quieres grandeza? ¿Quieres fortuna? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres tener lo que quieres en tu vida? Hay que avanzar, hay que trabajar, hay que mantenerte en la motivación. Si la vida no te da motivación, tú tienes que darle motivación a la vida. Si no hay estímulos internos, es que nadie me, no me nace avanzar. No estás embarazado, embarazada, no se trata de tener hijos, se trata de tener éxito. Se trata de conseguir los resultados que quieres en la vida. Financieros, de pareja, de salud, de amor, lo que quieras. Pero necesitas tú inyectar, inyectar ese químico de la grandeza para que se dé el resultado que estás buscando. Déjame comentarios, déjame saber qué te ha parecido la transmisión del día de hoy del Club de la Mente. Todos los días le da un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. El día de hoy, atrévete a ser quien quieres ser de Brian Sousa. Comparte esta transmisión, por favor, porque queremos llegar a miles de personas en el mundo, a millones de personas en el mundo e inspirarlos. Un corazón al día. Con que impactemos a una nueva persona cada día. En mil días vamos a haber alcanzado un resultado extraordinario. Con que tú impactes a una persona nueva cada día. En mil días vamos a haber llegado a millones de personas en el mundo. Nos vemos en un próximo episodio. Déjame tus comentarios. Déjame saber qué te gustó, qué no te gustó, qué aprendiste, qué vas a implementar en tu vida. Y comparte una vez más esta transmisión para poder llegar a millones de personas. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco.